Bueno, aquí estamos, 6 y media mañana, mediafónico, en Madrid Río, después de toda la vuelta nocturna. Bueno, no sé ya cómo vas a decir, cortes de que me ha pasado. Estoy grabando un vídeo, en Madrid Río, por la noche. Bueno, de madrugada, ya por la mañana, 6 y media mañana. No sé si se me oye bien, me tocan huevos. No sé si me llego, me tocan huevos, ¿quién? Jajaja, joder. Jajaja, jajaja. una visión vamos por el margen de derecho madrío ahí enfrente tenemos Ecomóvil una alquila de bicicletas lo tenéis bueno, todo es madrío a las 6 y media de la mañana corriendo al calderón hemos salido a las 9 y media de la noche a las 9 de la noche son las 6 y media han pasado más de 6 horas antes de salir de casa llego casi a 10 horas por ahí peleando en bicicleta un amable hombre que va corriendo a esta izquierda tenéis la presa el puente verde el puente negriga tiene este abuelito de sal delante el precioso puente negriga verde y enfrente del Hotel Manzanares de la noche pero se va a dar la casa de la noche es puta mierda ¿Qué pasa? No, va a ser los bomberos de la M30 Y el Vicente Calderón Esto es la gran obra de ingeniería Gallardoni primero, consultor de Madrid ¡Gracias!